De la disciplina de Xavi, de los métodos que ha impuesto, pero bueno, viniendo de Pep, me parece que tampoco será muy especial para ti, ¿no? No, al final es algo normal, las normas que ha puesto, yo en el City ya las tenía y imagino que muchos clubes también le tendrán porque al final es lo normal, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hace falta tener un poco de disciplina, sí. ¿Veos muchas similitudes con Pep de momento, lo que has visto de Xavi, en sus métodos, en todo? Sí, la verdad que veo cosas de Pep y de Lucho también, cosas pues muy parecidas y sí que es cierto que Xavi también las intenta implantar. ¿Qué verías así más en concreto? Bueno, más que nada la forma en que él intenta transmitir las cosas, cómo ve el fútbol, creo que coge un parecido de ambos.